Feliz cumpleaños Nona, espero que la pases muy bien hoy, te deseo lo mejor, te extraño mucho. Hola Doña Estela, feliz cumpleaños, que Dios me la bendiga, que la guarde, que le dé muchos años de salud, prosperidad y muchos éxitos, la extrañamos mucho. Pero felices de que estén allá compartiendo, chao, besitos y abrazos.